El otro día estuvieron aquí en mi pueblo cubano visitantes muy lejanos y oigan bien lo que dijeron cuantas mujeres hermosas, que paisajes tan preciosos todo en Cuba es delicioso, que tierra más primorosa todo en Cuba es delicioso, que tierra más primorosa oigan bien lo que dijeron 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 cuantas mujeres hermosas, aquí en mi Cuba ellos vieron oigan bien lo que dijeron la consigna de mi Cuba, patria o muerte venceremos oigan bien lo que dijeron y y y Oigan bien lo que dijeron Oigan bien, oigan bien, oigan bien lo que dijeron Oigan bien lo que dijeron La riqueza de mi Cuba también la reconocieron Oigan bien lo que dijeron Oigan bien lo que dijeron Oigan bien lo que dijeron